Bienvenidos a un nuevo vídeo del Centro IMG. Soy la doctora Isabel Mayordomo y en este vídeo vamos a continuar aprendiendo sobre medicina tradicional china. En este vídeo vamos a entender qué son los síndromes del hígado. Recordaremos que el hígado es el general del cuerpo porque desempeña funciones muy importantes, tiene propiedades muy importantes. En el vídeo 14 explicamos la fisiología del hígado y el por qué se considera el general del cuerpo. Aquí arriba tenéis el enlace del vídeo 14 y también la descripción de este vídeo por si lo queréis repasar. Ahora voy a destacar cuatro propiedades del hígado que son las responsables de los síndromes del hígado, son las que principalmente son responsables puesto que todas influyen pero especialmente estas cuatro que son en primer lugar el hígado gobierna la fluidez en la circulación del chi, es decir controla el chi y además el hígado almacena la sangre, almacena la sué. Recordaremos que el hígado controla los tendones, muy importante, y además el hígado se abre en los ojos. Pues bien estas cuatro propiedades del hígado son las que principalmente determinan las características de los síndromes del hígado. El hígado gobierna la fluidez en la circulación del chi, es decir controla el chi y así es una de las principales funciones del hígado es la de mantener el flujo libre de chi y esto determina en gran medida las características de los síndromes de hígado, de manera que si el hígado no es capaz de regular o garantizar la circulación de chi por todo nuestro cuerpo entonces veremos que pueden aparecer alteraciones en la armonía de nuestras emociones, alteraciones en armonía de nuestros procesos digestivos en todo su conjunto y en particular y espacial y especialmente en la secreción de bilis. ¿Por qué? Porque la bilis depende de la vesícula biliar, la vesícula biliar es la entraña, el fu asociado al hígado, forman pareja, zanfu, hígado y vesícula biliar. Y además de la circulación correcta del chi depende la regularidad en la menstruación. El hígado almacena sangre, almacena sué. Esta función del hígado no se circunscribe al almacenaje de sangre, sangre que se denomina sangre de hígado, sino que además el hígado regula el flujo de sangre que fluye por el sistema circulatorio. De manera que si hay una desarmonía, una alteración en las funciones del hígado es posible que se vea alterada la cantidad de sangre que fluye por el torrente circulatorio y la fluidez también de su movimiento. Y esto tiene efectos claros y directos en primer lugar en la nutrición del conjunto de tejidos de nuestro cuerpo, nutrición y también hidratación de todos los tejidos de nuestro organismo. Particularmente afecta a la nutrición y también a la hidratación de los tendones, porque recordemos que los tendones son parte del sistema hígado, de lo que se denomina la esfera funcional del hígado. Cuando el hígado no tiene suficiente sangre y no almacena por lo tanto sangre, no puede a su vez nutrir e hidratar tendones y ligamentos, los cuales se endurecen y la extensión articular se ve limitada. Y esto da lugar a rigidez articular y temblores en las extremidades tras el esfuerzo. Y finalmente, por supuesto, la menstruación va a depender de la sangre de hígado. Lo copiosa, lo abundante que sea la sangre menstrual va a depender de la sangre de hígado. El hígado se abre en los ojos. Todos los órganos, todos los zang, están implicados en el correcto funcionamiento de los ojos y, por lo tanto, en la visión. Si bien, la medicina tradicional china considera que es el hígado el órgano que especialmente determina el correcto funcionamiento de los ojos y es el órgano que está especialmente implicado en el sentido de la vista. Un síndrome es el conjunto de síntomas y signos que se derivan de un desequilibrio Los síndromes de hígado pueden deberse a tres circunstancias. Pueden ser debidos a una situación de vacío o insuficiencia. Pueden ser debidos a una situación de plenitud o exceso. O bien, pueden ser debidos a una situación de vacío-plenitud. Los síndromes de hígado por vacío son de dos tipos, por insuficiencia de shui o sangre o por insuficiencia de yin. Son muchos más habituales los síndromes de hígado debido a plenitud y, además, pueden ser debidas a múltiples causas. Por ejemplo, puede haber un bloqueo de chi de hígado, que comúnmente se denomina bloqueo de hígado. O puede ser debido a un bloqueo del meridiano de hígado por frío. O también, a una alteración, calor, humedad en la pareja zanfu, hígado-vesícula-biliar. Puede haber fuego hepático o viento interno de hígado. Y, finalmente, también puede haber un exceso de yang de hígado. Estos dos últimos, viento interno de hígado y exceso de yang de hígado, también se clasifican como síndromes de hígado por vacío-plenitud. Estos tres conjuntos de síndromes de hígado, atendiendo a el origen o la causa de este síndrome, comparten manifestaciones comunes, que son las siguientes. Dolor, a veces de tipo errático, hinchazón a nivel del tórax y del hipocondrio. Recordemos dónde están los hipocondrios. Están aquí, sombreados en naranja, hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo. Ansiedad, irritabilidad, insomnio también, cefaleas, también sensación de hinchazón en la cabeza, temblores, trastornos en los ojos, alteraciones en la menstruación, dolor en el aparato genital y también vértigo. Estas son las manifestaciones comunes a todos los síndromes de hígado. Además de esto, hay manifestaciones particulares según sea por vacío-plenitud o por vacío-plenitud. Así vamos a aprender a diferenciar los diferentes síndromes de hígado porque esto es indispensable para luego realizar el tratamiento adecuado. Comenzaremos por los síndromes de hígado debido a vacío, que son bien por insuficiencia de sangre, de sué, o bien por insuficiencia de yin. Vamos a ver pues los síndromes de hígado por vacío debido a insuficiencia de yin. Vamos a ver sus causas, sus manifestaciones, los signos y el principio terapéutico. ¿Qué causas pueden llevar a una situación de síndrome de hígado por vacío debido a insuficiencia de yin? Pues son excesivo trabajo físico, excesos sexuales, una enfermedad crónica que consume yin y poco a poco va agotando el yin y llevando al desequilibrio, un mal funcionamiento del bazo. Fuego de hígado durante mucho tiempo que acaba consumiendo el yin, puesto que el yin se va a consumir para enfriar este fuego, enfriar este fuego y humedecer lo que seca el fuego. Por lo tanto, esto provoca un consumo de yin. Una fase tardía de enfermedad febril que consume yin. Y también es muy habitual que se deba a un vacío de yin de riñón. De esta forma, el riñón no puede nutrir el yin de hígado. Recordemos que el riñón es madre de hígado. Si hay vacío de yin de riñón, el riñón no podrá nutrir el yin de hígado. Las manifestaciones más habituales de este síndrome son las siguientes. Sensaciones de oleadas de calor, sudoración nocturna, porque falta yin. Humor inestable, porque hay calor, que sube hacia arriba y altera el sen. Ojos deshidratados, que producen picor. Al no haber yin, se resecan los ojos y los ojos están cuidados y custodiados por el hígado. Algía, con sensación de quemazón en el costado. Calor en los cinco corazones o cinco huecos. Recordemos que los cinco corazones o cinco huecos son las palmas de las manos, las plantas de los pies y el tórax. Opresión torácica, vértigo con deslumbramiento y acúfenos. Los signos son lengua roja y sin capa, sin se aburra. ¿Cuál es el principio terapéutico? Pues tonificar y nutrir el yin de hígado y también tonificar y nutrir el yin de riñón, que es la madre del hígado. Riñón es madre de hígado, como acabamos de decir, y hay que nutrir el yin de riñón para que pueda aportar yin al hígado. Es importante recordar que la insuficiencia de yin de riñón es una de las causas principales de una insuficiencia de yin de hígado. Ahora vamos a ver el síndrome de hígado por vacío debido a una insuficiencia de sangre. Las causas son aquellas que provocan una insuficiente nutrición del hígado y por ende una insuficiencia de sangre de hígado. ¿Qué causas son? Insuficiencia de yin. Recordemos que el yin es una de las sustancias fundamentales y además es uno de los tres tesoros. Aquí arriba os pongo el enlace del vídeo donde explicamos el yin y también tendréis el enlace en la descripción del vídeo, así también como el enlace de un vídeo donde explicamos cómo nutrir el yin. Además, también puede provocar esta situación las enfermedades crónicas consuntivas que poco a poco van consumiendo nuestra energía, llegando a afectar finalmente al hígado. También un mal funcionamiento del bazo estómago que no pueden producir suficiente sangre. Recordemos que el conjunto bazo estómago es la fuente del cielo posterior, es por donde nosotros tomamos energía del exterior, energía y nutrientes del exterior necesarios para el funcionamiento de nuestro organismo. Si nos falla el bazo estómago, no podemos tomar estos nutrientes, esta energía del exterior y entonces vamos a ir consumiendo nuestras reservas, nuestro yin, provocando finalmente una insuficiencia de yin y por tanto una insuficiencia de sangre de hígado. Otra situación también que aquí no he puesto y que ahora mismo caigo en la cuenta, tiene que haber puesto. No solamente nos afecta un mal funcionamiento del bazo estómago, sino también una mala alimentación. En definitiva, el hígado necesita ser bien nutrido, es uno de los órganos que necesita mucho, mucho una buena nutrición. Depende de esto en su funcionamiento, entonces tan perjudicial es que no funcione nuestro bazo estómago y por lo tanto nuestro sistema de captación de nutrientes no funciona y no llega suficiente energía al hígado como que no nos estemos alimentando correctamente y esto de lugar que aunque funcione perfectamente nuestro bazo estómago, la materia prima, nuestros alimentos que tomamos no dan una buena nutrición al hígado. Así pues es muy importante una correcta alimentación y no tengamos, no caigamos en el peligro de por dietas extrafalarias malnutrirnos que afectarán a nuestro hígado. Bueno, y continuamos. Otra causa de que haya insuficiencia de sangre de hígado es que haya insuficiencia de sangre general debido a hemorragias importantes. Un accidente, menstruaciones muy copiosas, en un parto que haya mucha pérdida de sangre, etcétera. Situaciones de mucha hemorragia, claro, pueden dar lugar finalmente a una falta de sangre general y particularmente en el hígado. ¿Qué manifestaciones tiene este tipo de síndrome? Pues entumecimiento, parestesia, rigidez articular, las articulaciones no están bien nutridas. Recordemos que el hígado nutre las articulaciones. Está afectado el sistema locomotor con dolor o bien espasmos y también pueden haber calambres musculares, es decir, todo el sistema locomotor está afectado. Alteración de la visión, pues visión borrosa o pérdida de agudeza visual. Los ojos no están bien nutridos. Menstruación escasa, hay poca sangre, por tanto menstruación escasa o amenorrea incluso. Hay poca hidratación en la piel, en el cabello y en las uñas que aparecen secos. Hay palidez, falta de sangre, en la tez y los labios se manifiestan muy bien. Puede haber problemas de mareos y vértigos y también insomnio. Los signos son muy claros, la tez y labios pálidos, uñas débiles, frágiles, se rompen con facilidad. Recordemos que las uñas son una prolongación de los tendones y los tendones son parte del hígado. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la lengua se presentará pálida, especialmente en los bordes, que es la zona que corresponde con el hígado, e incluso podría manifestarse de color anaranjado, ya en situaciones de cierta gravedad. Bien, y la capa, la saburra, blanca. ¿Qué principio terapéutico debemos aplicar? Pues, en primer lugar, nutrir y tonificar la sangre de hígado. Tonificar el bazo, en caso que tengamos una situación de mal funcionamiento de bazoestómago. O bien, tonificar el riñón, o bien, o además, en caso de que veamos que hay insuficiencia de gin. ¿De acuerdo? Muy bien. Importante. Es muy habitual que se presente la insuficiencia de sangre de hígado con insuficiencia de gin, de riñón y de gin de hígado. Volvemos al esquema general y nos situamos. Hemos visto los síndromes de hígado por vacío debido a insuficiencia de sangre e insuficiencia de gin. En el próximo vídeo veremos los síndromes de hígado debido a plenitud y debido a vacío plenitud. Antes de que me lo digáis, os lo voy a decir yo, que sé que lo estáis pensando. Hemos hablado de los principios terapéuticos y me diréis qué significa o cómo podemos, qué significa, seguro que lo sabéis, pero me diréis cómo nutrimos y tonificamos la sangre de hígado, cómo tonificamos bazo, cómo tonificamos riñón. Es decir, ya sabemos lo que es un síndrome de hígado, qué es un síndrome de hígado por vacío debido a insuficientes sangre, sus causas, sus síntomas, sus signos. Bien, esto es lo primero que tenemos que hacer, es identificarlo. Una vez lo hemos identificado, ahora hay que solucionarlo. Y eso es lo que nos indica el principio terapéutico. Es la pregunta que me vais a hacer enseguida. Y os voy a decir, un momentito, por favor, porque de hecho no pensaba explicar los síndromes hasta un poquito más adelante. Pero como lo estáis preguntando mucho, lo estoy adelantando. Una vez comprendamos los síndromes, empezaremos a explicar cómo podemos llevar a cabo los principios terapéuticos. Hemos de ir poquito a poco, ¿vale? Pero lo veremos. Vídeo a vídeo vamos a ir avanzando. El siguiente vídeo va a tratar sobre los síndromes de hígado debido a plenitud y a vacío plenitud. Y posteriormente explicaremos cómo aplicar los principios terapéuticos. Bueno, si habéis llegado hasta aquí es porque el vídeo os ha gustado. Así que, por favor, haced clic en el me gusta, que esto ayuda. Muchísimas gracias y nos vemos en la segunda parte. Síndromes de hígado por plenitud y vacío plenitud. Hasta el próximo vídeo, amigos.